sarpullidos que diga saludos estamos aquí en otro vídeo de cata de bebidas y le toca hoy el turno a el babido el batido de proteínas de la marca eliges que hace tiempo en el canal traje dos sabores el de chocolate y el de vainilla que eran los que había en ese momento y ahora han sacado este que es de más tamaño y tiene sabores nuevos como por ejemplo fresa o plátano no sé si sacarán más sabores pero yo por mí encantado así que nada poco más que explicarlo otra de leche así que los intolerantes a la lactosa como que no y eso no tiene azúcares y tiene proteínas evidentemente si es un batido de proteínas no va a tener alto contenido de proteínas es que es de cajón y tampoco tiene gluten así que aprovechando que hemos venido del gimnasio que por cierto me voy a quitar los guantes que es que por dios que falta de educación disculpen vaya pues esperaba un color un color más más rosa no huele al típico batido al típico yogur líquido porque es yogur líquido el otro era o sea es un yogur batido el otro era batido o sea era líquido este es más espeso vamos allá sin más dilatación pues nada que destacar un típico yogur batido de fresa como tantos hay en el mercado así que ya saben aquí hay para los que les deis al tema de las proteínas aquí tenéis otro sitio más donde otra opción más donde elegir ahí va eso no